Debutó Soso en Alianza, que Alianza para mí ha sido el gran beneficiado de la jornada, porque a la luz del resultado que consiguió, el hincha de Alianza dijo, ni siquiera el hincha, el hincha, el jugador, el dirigente, todos en Alianza, después de empatar en casa 0-0 con AET, creo que internamente dijeron nos jodimos. Gana la U, gana Cristal, nos igualan en la punta, ¿por qué? Porque nosotros estamos empatando en casa. Entonces, se benefició, tras el empate, haber jugado primero, de que Cristal ni la U hayan podido ganar, sino que empataran y la fecha quedó tal cual, arrancó. Con la salvedad de que falta jugar Melgar frente a Comerciantes Unidos, se suspendió ese partido, pero que tampoco le alcanzaría aún ganando, goleando, metiéndole 15 a Comerciantes Unidos para alcanzarlo en la punta Alianza. Habría un punto de diferencia. Pero eso es una mirada, digamos, de la fotografía de hoy. Claro, tal cual. Pero si vamos a revelar ese rollo, detrás de la foto de hoy día, de la tabla de hoy, detrás de eso es posiblemente la pregunta de, y esto no tiene mucho que ver con Soso en realidad, que el momento futbolístico de Alianza, más allá de que Soso debutó, no es en este instante un momento bueno. Sacó adelante un partido con Autogol, al partido siguiente lo ganó bien, me parece, pero volvió a ser irregular. Entonces, la producción reciente de Alianza no es buena. Y es el reto de Soso hacer que en el futuro próximo le hace contra Cristal y al equipo tenga otro vuelo, ¿no? Porque hoy no lo ha tenido. Gestó igual las suficientes jugadas como para ganar. Puede ser. O sea, las tuvo hasta el final con una de Zúcar, pero sigue siendo un equipo que todavía no convence desde lo estrictamente futbolístico, ¿no? Claro, claro. De buenos momentos, pero no de momentos regulares. A eso voy. De reconocibles, de buen fútbol. Las acciones de gol las puede haber tenido, pero tener acciones de gol no siempre quiere decir que estás jugando bien. Y las gestó bien también. Un par que gestó bien, con San Delato llegando profundo, abriendo a Catriel, o sea, la diagonal. Yo creo... Ojo que acá... Dale, dale. Hablamos más específicamente de lo futbolístico. Ojo, yo no he dicho que ha sido un buen resultado el de Alianza. He dicho que, a la luz de haber empatado en casa con ADT, que nunca puede ser un buen resultado, más allá de que es buen equipo el de Wilmar Valencia, que la Uni y Cristal hayan ganado, hacen que la fecha se mantenga... Todo se mantenga igual, con lo cual, eso lo beneficia. Claro. Sí, no. Empaté, la fregué, pero como nosotros no ganaron... Perfecto. Uf. Tengo la derecha. Listo. Listo. Ya está. Ahora... Queda como que no pasó nada. Para mí, o sea, la pregunta es, porque quedan... O sea, a ver, estamos hablando de que quedan 11 partidos. Si Alianza mantiene el nivel de juego que ha mostrado en los últimos partidos, el volumen ofensivo y tal, se le va a complicar, más allá de que sea justo puntero el día de hoy. Sí. Ahora, tendría que elevar ese... Este, como digo, ese volumen de juego ofensivo para poder resolver los partidos como estoy seguro que los puede resolver. Sí. Porque creo que más allá de tener algunas circunstancias de gol que pueden llegar, yo creo que le falta un poco más de fútbol en el medio. Totalmente de acuerdo. Entonces, entonces, es el reto de Soso. Sí. La foto de la tabla les dice que muy bien el día de hoy. Y le puede decir que mejor todavía si les va bien con Isal. Pero el asunto es volumen de juego que haga, este... Que te permita hacer una ruta confiable a la final. Sí. Mira, algunas cosas que vi a diferencia de la alianza de Restrepo. A ver. Hay algunos movimientos específicos que entiendo tienen que ver con la idea Soso, ¿no? Por ejemplo, Catriel Cabellos no era mucho de abrir a banda su posición para que el que está inmediatamente por delante, que es Anelato, entre en diagonal. O sea, pero es así, ¿no? Por fuera es Anelato, por dentro Cabellos. Sale Cabellos, inmediatamente la diagonal para dentro de Sanelato, que hizo que genere dos oportunidades importantes en el primer tiempo. Se vio desde ahí un... Ábrete para que este entre en diagonal. Que no se veía antes. Que no se veía antes. Pequeños detalles, ¿no? En relación a esto. Por ejemplo, también, buscar que haya una sociedad más marcada por las bandas, con Catriel Cabellos y Sanelato, y por la izquierda con Freites y Sebastián Rodríguez. Ya. Por ejemplo, teniendo en cuenta que Rodríguez jugó más de interior que de seis. Eso fue un cambio desde el arranque, una pincelada distinta. No es que Rodríguez no haya jugado de interior, pero normalmente lo hacía como volante de ancla. Sí. Y hoy arrancó de interior. Sí. Es una variante también. De arriba entró bien, le pone el pase de gol a Zúcar, que no convierte, y después gesta otra jugada importante que, en vez de tirar el centro por tirar, juega con Sanelato. Sanelato le da la pared a Rodríguez, que quiere... Algo quiso hacer, colgar al arquero o algo que no le salió. Pero sí, o sea, hay cositas que empiezan a verse que tienen que ver con la mano futbolística de Mariano Soso, pero sigue siendo Alianza un equipo de pequeños buenos momentos. No de un momento regular en el que muestra una superioridad, porque los diez minutos finales del primer tiempo y todo el segundo fueron de... O sea, de que no pasó nada. O sea, ¿qué pasó? Es más, creo ahí que Soso, en el arranque del segundo tiempo, es difícil decir, se equivoca, ¿no? Pero creo que no le funcionan los cambios. Ya. Porque entra Zúcar por Quevedo. Sí. No es que modificó mucho la cosa. De hecho, Alianza dejó de gestar, ¿no? No porque haya salido Quevedo, sino porque se encontró en un partido más parejo y seguramente lo que vio y que quería no resultó. Y entra también de Arrigo para retroceder a Freites por Noriega. Entonces, a la luz de esos dos cambios, lo que había sido bueno de Alianza, no lo pudo sostener en el segundo tiempo con estos ingresos. Entonces, es como que pasó desapercibido. Claro, claro. La modificación que hizo con estos dos cambios. O sea, no le termina resultando en ese momento. Sí. Y para mí me parece muy interesante cómo aplicas el partido que vimos a la preparación del partido de Sporting Cristal. Estamos hablando del puntero versus el equipo con mejor ataque. Cristal lejos, tiene 18 goles, ¿no? Pero tiene una defensa que no está en el nivel de las mejores. Pero está mejorando. Pero tiene muchos goles en contra. Sí, tiene muchos goles en contra. Cristal toma goles y no es un dato casual, ¿no? No. Que reciba goles. Hay por lo menos cinco o seis defensas en el torneo con una estadística más importante que la de Cristal. Sí, sí, sí. Te la puedo leer en un momento si quieres. De acuerdo. A ver. No sé. Habrá seis defensas por lo menos en el torneo. Siete. Que tiene mejor récord defensivo que Cristal. Claro. Por ejemplo, a Cristal le está yendo mejor de local en cuanto a la cantidad de goles que le han hecho. Uno. En relación a la cantidad de goles que le hacen de visita. Por ejemplo, fue a Tarma, le hicieron tres. Claro. Fue a Chancas, le hicieron tres. Pero también metió tres. Entonces. Pero ya. O sea, le hicieron tres. Más el de ayer. Son siete en tres partidos de visita. Le han hecho. Es un montón. En provincia. Es bastante. Claro. Es un montón. Entonces, eso lo traiciona. Que puede tener fisuras ofensivas. Sí. Y eso le da la oportunidad. O sea, siempre Autori decía, ¿no? Que no sale campeón el que hace más goles, sino el que recibe menos goles. Es una, parece una obviedad, pero no. Detente a ver que la estadística de los goles recibidos te marca el ritmo de un campeonato. Sí, sí, sí. Tú puedes ser el equipo el cuarto, quinto, sexto goleador y no salir campeón. Y puedes tener el peor ataque de los últimos, tener tres, cuatro, cinco, seis ataques mejores que el tuyo, pero tu defensa en cero, tu defensa en cero, o que te hagan uno, cero, uno, cero, que mantiene arriba siempre. Pero ha mejorado Cristal, por ejemplo, para meternos en el partido de Cristal también y lo que va a ser la Alianza Cristal, que habrá tiempo en la semana. Ha mejorado en algo, por lo menos jugando en Lima, que era con mi estilo, que es de proponer, de jugar en cancha contraria, neutralizar el espacio amplio que dejas atrás por proponer ese tipo de juego en la cancha. ¿Qué es lo que no había, no ha podido hacer en provincia? Al tener el mismo estilo de proponer, ir a jugar adelante, descolgar a los laterales, le cuesta más en provincia por las condiciones. Decía Menotti, y esto evidentemente no es porque lo diga Menotti, simplemente es porque es una realidad, y a veces esa realidad la marcaba uno, pero nadie más la veía. Menotti que decía, atacar cuando el rival te reduce los espacios es lo más difícil del ataque. Cuando atacas con espacio amplio es mucho más fácil, más tiempo y espacio para decidir, menos tiempo y espacio para decidir, mejor tienes que jugar. Ahora, para defender es igual, defender a espacio grande es mucho más difícil, hay más metros que recorrer, hay más espacios que ocupar, hay mejores decisiones que tomar, por ende. Cuando tú juntas a todo tu equipo y defiendes, es más fácil, menos espacios, hay más jugadores, más compañerismo, etc. Entonces, Cristal ha aprendido el local a defender bien las transiciones de sus rivales, no le están haciendo mucho daño ahí, que era lo que le estaba costando. Ahora, de visita sí le cuesta, ¿por qué? Por las condiciones también, de la cancha, del clima, de la altura, ¿no? Y ahí es donde tiene que mejorar. Desde su propio estilo mejorar cómo defender ese tipo de situaciones jugando en el calor de su llana, jugando en la altura de tal lugar, ¿no? Pero el punto le vale, ¿no? Sí, sí. El punto le vale, porque el grado está invicto. Sí le vale. Si no estoy mal, es el único invicto y es un equipo que, sí, empata mucho, pero es un equipo que tiene mucho mérito de tener esa regularidad, ¿no es cierto? Sí le vale, pero a la luz del resultado de Alianza, creo que tanto Cristal como la U perdieron una gran oportunidad de igualarlo en la punta. No, pero escúchame, pero tiene una ventaja, Cristal juega con Alianza ahora mismo. Por eso. O sea, digamos. Por eso, el empate, ¿a quién le sirve? Ah, bueno, está bien, está bien, está bien. Le sirve más Alianza que a Cristal, por ejemplo. Yo tengo una lectura que ya no es matemática, que está bueno ver cómo está la tabla y todo eso, pero yo tengo una lectura que es, vamos a decir, más, no quiero decir más profunda, pero me sirve no para el momento, sino para lo que viene, que es, ¿cómo es la curva de rendimiento hasta el momento? La curva de rendimiento de Cristal hoy día es interesante. ¿Ha decrecido o no ha decrecido? ¿Ha evolucionado? De alguna manera sí. ¿Ha encontrado, pese a la suplencia de Távara y pese a la suplencia de algunos otros, un nivel de juego importante? Por supuesto. A ver, Cauterucho sigue siendo tan letal como antes. Sí. Perfecto. Y luego, ¿se fue el brasileño, no es cierto? ¿Hoy día lo extraña? No. ¿O bien no? Entonces tienes argumentos para decir, en el medio reemplacé a Távara bien, arriba Cauterucho sigue siendo muy bueno, y atrás no me acuerdo del brasileño. Claro. En esa línea tú dices, bueno, tiene en este instante cómo planificar el futuro. Sí, sí, y de hecho, Cristal es un equipo que ha sabido reponerse a las, digamos, ausencias. No tiene a Yotun, por ejemplo. No. Y sigue ahí arriba, o sea, como candidato. No. Su peso ofensivo. Soy ofensivo. Qué fácil es salir a decir, yo soy ofensivo. Escúcheme. El poderío ofensivo de Cristal, sin Cauterucho, en su momento, sin Yotun, ahora, toda esta época, se ha visto perjudicado. Sigue siendo la misma producción. Por eso digo, su curva es límite, por eso digo. Creo que la fregó Farré en este partido, específicamente con Grau, porque alejó al más importante del área rival y compañero de Cauterucho al cambiar al 3-5-2. Que no estuvo mal, pero creo que la fregó dejando a González de carrilero por la derecha. Ya en ese momento del partido, hacer ese tipo de recorridos a alta intensidad desde tan atrás. Que los hizo. Ya lo mató. Los hizo, pero ya quedaba muy lejos ya. Y le quitó cercanía con su 9. Y con el área rival. Y en el primer tiempo, él a... Cristal, ¿qué hizo este ataque? González. Lo único que hizo Cristal en ataque, hasta cierto momento, incluso del segundo, era la importancia de que González, a través de una jugada individual, logre desequilibrar. Entonces, ya cuando González llega, alta intensidad, sprint, velocidad, pum, 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 se metió, metió al centro, puf, casi gol. Regresa hasta allá para hacer la línea de 5. Oh, ya tenía que... Puta, ya la siguiente era... Ah, su madre, lo mató. Ahí creo que debió poner a Pacheco o algún otro que... Mira, por el rival, por el contexto, para mí el punto le vale un montón. El punto le vale un montón. Aparte, arrancó perdiendo. Sí. Y lo levantó, lo empató. Sí, sí. Capaz lo pudo haber resuelto antes. No lo sé, el asunto es que... O sea, tú dices que por el tipo de partido, el punto fue bueno. Grau, oye, escúchame, este equipo de comiso, no le dan mucha bola, pero complica a cualquiera. Está bien. Complica a cualquiera. Entonces, sacarle ese punto a Grau me pareció meritorio por cómo fue el partido. Sí. Y como te digo, nuevamente, realmente este fin de semana, en ese cristal alianza, se va a resolver algo de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Y no hablo solamente de la foto de la tabla pospartido, sino de una cosa... A ver, te digo lo siguiente. Voy a poner un escenario sin mencionar la palabra ni alianza ni cristal para que nadie se esté molestando, ofendiendo, presumiendo. Pero, que un equipo le gane al otro 1-0 es una cosa. Te quita los puntos, pero no te quita necesariamente autoestima. Sigues adelante. Ya. O sea, no se acaba el campeonato. No se acaba el torneo. Pero si un equipo le gana a otro bien ganado, bien ganado, lo mete definitivamente... Lo empodera. Lo empodera a él mismo, pero lo deja muy herido al otro. Porque si te ganan bien ganado, 3-0 de un expulsado, te marcan el camino de lo que viene. ¿Cómo te levantas de una final anticipada con un resultado tan adverso, con tantas consecuencias, tan malas para lo que es la autoestima del equipo, perder el ritmo, verte abajo la tabla definitivamente? O sea, por eso es que no es lo mismo un resultado cualquiera que un resultado que te marque el futuro, ¿no? Y a veces pasan estos encuentros, que alguno se impone, digamos, con mucha autoridad y deja al otro herido para siempre. Sí. ¿Me entiendes lo que digas? De acuerdo, de acuerdo. Pero ahora, les está costando a los grandes ganar en provincia. De hecho, Alianza está primero porque es el que más puntos sumó jugando en provincia. Ya, claro. 6 de 9. Es un montón. Alianza tiene 4 visitas, 3 a provincia y una a Boys. No la cuento porque no es en provincia, es en Lima. Ya, ya, claro. Pero de las 3 veces que salió Alianza, ganó 2. Ha hecho 6 de 9 en provincia, en esta clausura. ¿Cuántos puntos ha hecho Cristal en provincia, en esta clausura? 2 de 9. Claro, el empate. Perdió en Tarma. Sí. Empató con Grau. Sí. Y empató con Chancas. Sí. 2 de 9. La U. 3 a 2, 3 a 3 y 1 a 1, ¿no? Así es. 3 a 1 en Tarma, 3 a 3 y ahora 1 a 1. Ya, ya. La U. Empató con Huancayo, empató con Grau y perdió con Melgar. 2 de 9 en provincia. Mira, Alianza 6 de 9 en provincia. La U 2 de 9 en provincia. Cristal 2 de 9 en provincia. Y Melgar ha hecho 3 de 9 en provincia. Siendo un equipo de provincia. ¿Por qué? Porque Melgar le gana a Cusco en el arranque del clausura. Pierde con Comercio y pierde con Suyana. Entonces, mira cómo están complicados los equipos que pelearon en la apertura y que presumimos van a pelear también en clausura. Sí, sí, sí. Jugando en provincia. Alianza sacó ventaja aún perdiendo el clásico por ganar 6 de 9 en provincia. Buen punto. Ese es el punto interesante porque cuando veíamos la recta final de la apertura, ¿qué dijimos? No solo el que gane los duelos directos va a estar mucho mejor parado. Evidentemente le sacas una ventaja, pero tienes que compensar y puedes compensar con los partidos afuera. Cristal perdió con Melgar y con la U y le ganó Alianza de los duelos directos de la apertura. Perdió 2, ganó 1. Hizo 3 de 9 de los duelos directos. ¿Dónde estuvo su puntaje importante? En la altura. Hizo 10 de 12 en la altura en la apertura. O sea, ganó 3, empató 1 de los 4 que jugó. Ahí es donde igualó porque los demás no lograron hacer esa cantidad de puntos en altura. Alianza ganó solamente a Huancayo, perdió 4 y ganó 1 en altura, por ejemplo. La U igual. Entonces empieza a sacar ventaja el equipo también que en provincia sume más puntos. Correcto. Sin dejar de mencionar que Cristal no gana el torneo de apertura por un gol. Claro, pero básicamente es por la cantidad de goles, yo creo, evitables que tomó en la apertura. Claro. Porque hubo goleadas en las que no fueron a cero. Le hicieron goles. Quizás producto de la relajación que te da ganar por ya una diferencia importante, ¿no? Claro. Algunos goles no ganó en la apertura no porque no metió un gol más, sino porque le metieron algunos que tendría que haber evitado. Eso voy yo. Claro, claro. Uno puede decir, no, si la U no golea en el partido último, Cristal es campeón. También. Pero básicamente en lo que se refiere a propia culpa. De acuerdo. A propia culpa es porque tomó muchos goles evitables en partidos que ya tenía ganados y que de repente como consecuencia de sentirse que ya lo había ganado, hubo alguna relajación y tomó un gol tonto, por ahí otro gol tonto, y eso le quitó la diferencia que le hubiera permitido ser campeón. Totalmente de acuerdo.